Como han pasado los años, parece que fue ayer Cuando cinco palas doce, alegre te vi nacer Como han pasado los años, si ayer te vi correr Y muy juntos de la mano, como te he visto crecer Hoy los campos reverdecen, y las aves volarán La vida no se envejece, y tu mente soñará Yo no puedo bendecirte, eso solo lo hace Dios Pero si quiero pedirte, cuando se apague mi voz Sé ejemplo de tu hermano, nunca mires hacia atrás Y siempre da la mano, a todos por igual Escucha mi pedido, sé humilde hasta el final Honra siempre mi apellido, nunca dejes de soñar Hoy cumple sus dieciocho, desde nido volarán Y tendrá nuevos amigos, otras puertas se abrirán Nunca olvides mis consejos, ni si aparte usted de Dios Aquí lo esperan sus viejos, como cuando usted nació Hoy un millón de besos, en tu rostro te darán Y en tus ojos tienes presos, los deseos de mamá Como no agradecerle, al infinito Dios Si queda un buen hijo, cuando se apague mi voz Sé ejemplo de tu hermano, nunca mires hacia atrás Y siempre da la mano, a todos por igual Escucha mi pedido, sé humilde hasta el final Honra siempre mi apellido Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar